¿Qué tal? Llegamos a Lurk More Tecnología y Redes Sociales en Meganoticias. Este martes se llevó a cabo el Día Mundial Sin Auto, una iniciativa que busca desincentivar el uso del automóvil y promover el rescate del medio ambiente. La finalidad de la fecha es dejar el automóvil durante el día y buscar medios alternativos de transporte. Desde la década de los 90s y cada 22 de septiembre en múltiples ciudades alrededor del mundo, se llevan a cabo dinámicas de educación y llamados a no usar el auto, favoreciendo el uso de transportes eficientes y sustentables. En México, la etiqueta o hashtag Día Mundial Sin Auto se convirtió hoy en el más popular de Twitter. Donde abundaron fotografías de políticos y funcionarios públicos, demostrando en imágenes que el día de hoy fueron al trabajo caminando, en bicicleta o en algún otro tipo de transporte sustentable, y que su coche se quedó guardado en la cochera. Microsoft inició este martes el lanzamiento mundial de su nueva suite de oficina, Office 2016. Las nuevas aplicaciones fueron agregadas al servicio de suscripción Office 365 y están enfocadas principalmente en el trabajo en equipo. El tradicional Office pasa de ser un programa de trabajo individual a un set de aplicaciones de productividad y otros servicios conectados, creados pensando en la forma moderna de trabajo colaborativo. Office 2016 llega con nuevas versiones de aplicaciones de escritorio para Windows, incluyendo Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Project, Visual y Access. También herramientas especializadas como OneDrive para almacenamiento en la nube, Skype para negocios, la red social corporativa Yammer y características de seguridad de nivel empresarial. Entre las novedades llega la integración del asistente personal móvil Cortana para ayudar en tareas como preparación de juntas y otras más. El nuevo Office 2016 está disponible en 40 idiomas y requiere contar con sistema operativo Windows 7 o superior. Los suscriptores de Office 365 pueden descargar las aplicaciones del nuevo Office 2016 como parte de su suscripción. A partir del próximo mes se llevará a cabo una actualización gradual a clientes hogar y pequeños negocios. Para clientes comerciales la actualización llegará hasta inicios del próximo año. También podrá ser adquirido desde hoy por usuarios nuevos con equipos con los sistemas operativos Windows o Mac. La cadena estadounidense de cafeterías Starbucks anunció esta mañana que comenzarán a realizar pruebas con un sistema de órdenes y pagos con celular. El servicio permitirá a los clientes pedir su latte o bebida favorita desde la pantalla touch de su celular antes de llegar al local. La interfaz permitirá ordenar toda la variedad de alimentos y bebidas disponibles y un mapa ayudará a seleccionar la sucursal más cercana. Al arribar al establecimiento los clientes podrán evitar la fila y pasar directamente a recoger su bebida. Anteriormente ya se había probado la función en un grupo selecto de tiendas. El nuevo periodo de pruebas ahora incluye a 7,400 sucursales establecidas en los Estados Unidos y culminará a finales de año. El servicio estará disponible para usuarios iOS y Android. Starbucks anunció posibles planes de extender la adopción del nuevo sistema en todos los mercados donde tienen presencia. Este mismo año las cafeterías en Canadá y Reino Unido podrían ser las primeras en actualizarse. Para la protagonista del video viral del día no hay nada mejor que el queso. Quizá lo único que lo supera es la pizza de queso. Desde los túneles del metro de la ciudad de Nueva York surge una nueva estrella del internet. Se trata de Splinter, la rata que ama la pizza, la cual fue captada por un pasajero cuando bajaba por las escalinatas una deliciosa rebanada. Gracias principalmente a Hollywood se tiene la presunción de que los tiburones son unos asesinos de humanos. Aunque sí se reportan varias muertes al año a causa de estos escualos, hay algo mucho más mortífero que está quitando la vida a más personas en el mundo. Las autofotos, popularmente conocidas como selfies. De acuerdo a reportes de prensa, al menos 12 personas han muerto en incidentes que involucran una autofoto en lo que va del 2015. Esto sin contar muchas más que han resultado heridas. En comparación, solo 8 humanos han muerto en el mismo periodo debido a un ataque de tiburón. Como ejemplo tenemos a la turista japonesa de 66 años de edad que murió la semana pasada de un ataque cardíaco cuando posaba sosteniendo un palo para selfies en el Taj Mahal de la India. Otras muertes han sido causadas por usuarios distraídos que se tomaban selfies al borde de acantilados o mientras iban conduciendo un automóvil causando colisiones, siendo atropellados por vehículos en movimiento y hasta disparándose sin querer cuando posaban junto a un arma. Algunos países como Australia y Rusia han prohibido completamente las selfies en lugares donde han detectado y se han presentado varios incidentes de este tipo. La recomendación es, tenga cuidado si se va a tomar una selfie. Y si quiero comentarme algo acerca del contenido que le acabo de presentar o bien tiene alguna pregunta o sugerencia sobre este segmento, ya lo sabe, sígame y hágame la pregunta en arrobafranzo, esa es mi cuenta en Twitter. Por ahora me despido, pero no le cambie que aún hay más en Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!